Para todos los carnetizados del carnet de la patria, que voten el 20 de mayo, les tengo un premio bien bueno. Que no se va a realizar pago alguno de bono o incentivo monetario en los puntos políticos. ¿Quién puede vivir con el salario actual? ¿Viven pariendo o no? Y lo salva el bonito mensual y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país, yo sé lo que es parir.